de las amenazas que tiene España. Por ejemplo, una gran amenaza que tiene España y muy reciente es lo que ha pasado en Ceuta. Lógicamente, el señor Redondo está avisando a el señor Sánchez de la migración ilegal, que es un gran problema, pero sin embargo, esos avisos y esos informes que él pasa no los tiene en cuenta el señor Sánchez. Esa, digamos, que sería la pregunta. ¿Por qué? Sí, bueno, ¿por qué no los tiene en cuenta? Vamos a ver. Las amenazas que ha sacado el señor Redondo, es lo que le acabo de contar, son las amenazas globales de todos los grandes países del mundo. Es decir, no son nuevas para España. El tema concretamente de la inmigración ilegal… Claro, pero por ejemplo, imagina España está en una situación más delicada porque es la frontera con un continente que se llama África. Sí, pero vamos a ver, vamos a hablar de eso, ya que me lo focaliza en ese tema. Lo único que digo es, el conjunto de medidas que saca el señor Redondo son medidas globales que se leen en los periódicos todos los días. O sea, no es que sea debido a que él tiene información privilegiada. Para saber que el tema de la inmigración ilegal es un problema para todos los países desarrollados, no hace falta tener información del CNI. Bien, vamos al tema de Ceuta. En el tema de Ceuta, lo que ha pasado, señor Redondo, es que su indigno jefe por el cual está dispuesto usted a tirarse por un barranco, en realidad, bueno, que esta es una frase que vio en una película, en una serie de Netflix. No crean que esto es una cosa que se le ha ocurrido. Bien, lo que están ustedes dispuestos es a tirar a España por un barranco. Eso es lo que sí están ustedes dispuestos. Pero en el tema de Ceuta, el problema, señoras y señores, señor Redondo, sabe usted perfectamente que el problema está en Europa, no está en Ceuta. El problema está en Europa. El problema está en que la Comisión Europea ha mirado para otro lado, en que la OTAN ha mirado para otro lado y que los Estados Unidos, con quien tenemos un tratado de amistad y de colaboración desde el año 53, nos ha traicionado, literalmente nos ha traicionado en el espíritu y en la letra. Entonces, señor Redondo, no generalice usted, que habla de uno de los grandes problemas que tiene España. Uno de los grandes problemas que tiene España es la inmigración ilegal. No, hombre, no. El problema que tiene España es que no nos hacen caso en ninguna parte. Le pongo el caso de la OTAN. Un caso concreto, porque usted generaliza y banaliza las cosas, empleando palabras muy grandes, elocuentes, que probablemente ni sabe lo que significan. Bien, señor Redondo, vamos a ver, usted sabe perfectamente que nuestra pertenencia a la OTAN nos obliga a tener nuestras mejores fuerzas, las fuerzas de élite de España, nuestros mejores pilotos y nuestros mejores aviones en Lituania, para defender a los países bálticos de un presunto ataque del señor Putin. Y sin embargo, la OTAN no figura, mejor dicho, no figura, se rechaza que nos ayuden en Ceuta, en Melilla y en Canarias. Entonces, vamos a ver, señor Cerebro de la Moncloa, a usted le parece razonable el acuerdo que tenemos firmado con la OTAN, en el cual nuestras principales fuerzas, la élite, la crem de la crem de nuestras fuerzas armadas, está en Lituania haciendo el canelo en vez de estar en el estrecho de Gibraltar. A usted le parece eso razonable. Entonces, déjese de generalidades y vaya, lo primero que tiene que hacer el señor Sánchez es ir a Bruselas y dar un puñetazo encima de la mesa. Y decir, vamos a ver, nuestras fronteras, que son las fronteras de la Unión Europea, han sido asaltadas, han sido vulneradas. ¿Qué narices van a hacer ustedes? Y en cuanto a los Estados Unidos, señor Cerebro de la Moncloa... Sí, sí, ahora mismo termino. Señor Cerebro de la Moncloa, deje usted de hablarnos del ciberespacio y del cambio climático. Y háblenos usted de qué va a hacer con el acuerdo firmado con los Estados Unidos, que lo ha roto Estados Unidos en la letra y en el espíritu. Estados Unidos tiene, y eso sí lo tiene que saber usted, tiene dos bases, las dos bases más importantes que tiene en Europa, las tiene en territorio nacional. La primera es la base de rota, donde se van intercambiando, iba a decir rotando, por no repetir la misma palabra, cuatro fragatas antimisiles. Están dos, dos y dos, y se van cambiando. Fragatas antimisiles que defienden, que son la parte esencial del escudo antimisiles para defender Estados Unidos de ataques nucleares. Y eso está en rota, señor Cerebro de la Moncloa. En Morón, que usted también sabe, está la fuerza de despliegue rápido de Estados Unidos, que puede llegar en cinco horas a cualquier sitio del Mediterráneo, es decir, pueden estar en el Cairo en cinco horas. ¿Sabe usted, señor Cerebro de la Moncloa, qué es lo que estaba haciendo la fuerza de despliegue rápido cuando estaban invadiendo nuestro territorio, el territorio nacional? ¿Sabe usted qué estaban haciendo? Claro que lo sabe. Estaban haciendo maniobras con el ejército marroquí en el Sahara. Y usted, señor Cerebro de la Moncloa, resulta que esto de la OTAN, esto de Estados Unidos, esto lo despacha usted con que el tema de la inmigración ilegal es un problema. Don Roberto.